Vamos a hablar de un hecho de inseguridad que preocupa y que tuvo sus consecuencias. Exactamente, el señor Osmar Chetina está con nosotros del otro lado. Muchas gracias ya por recibirnos. Don Osmar, ¿cómo te va? Amalia y Marcelo te saludan. Hola, ¿qué tal? Tengo muy poco más recepción de audio. Ahí nos ha escuchado un poco mejor. No me está saliendo el audio ahora mismo. Estoy en la fiscalía número 9. Si me escuchan así para que yo pueda indicarlo. Contanos, contanos, te copiamos bien nosotros. Ahí le escucho bien. Bueno, sucede lo siguiente. Estamos sufriendo ya, uno de los laqueles del tema, la adicción del tema de Chetina, más conocida. Estamos en una zona que se llama Barrio de Fátima, Trinidad. Bueno, sufriendo constantemente asaltos y hurtos, robos, todo tipo de hechos punibles, ¿verdad? Por personas que consumen este tipo de drogas, ¿verdad? Sucede lo siguiente. Yo soy coordinador de comisiones vecinales, ¿verdad? Trabajo con la comisión vecinal del tema de seguridad y en coordinación con la comisaría 12, con la comisaría Mosilla. Hicimos un trabajo, inclusive ayer, de capturar a dos de ellos. Que tiene dos antecedentes, inclusive, ¿verdad? Hora de captura. Y uno ayer no tenía hora de captura. Pero, ¿qué pasa? Digamos, en la fiscalía número 9 de Barrio, la autora Andrea Raquel, ¿verdad? Le libera como si nada, ¿verdad? O sea, encontramos una autora que le liberaron, ¿verdad? Siendo que fue autogravado, ¿verdad? Porque rompieron la puerta, el tejido, robaron animales, inclusive también que se dedica a la venta de cerdo, ¿verdad? En la zona. Y otro artículo de gran valor, ¿verdad? Que para la gente, sí, sí, afecta mucho y más con la situación en la que estamos. Estamos observando la imagen justamente donde hay un taxi, donde uno de los jóvenes estaba hurtando elementos en compañía de otro. Estamos hablando de la dupla de delincuentes. Decías, ¿cómo se llama la fiscal del caso? Es Andrea Raquel Vera. Andrea Raquel Vera. Estamos en lo cierto o no, estas personas fueron rápidamente liberadas, decías, ¿verdad? Una de ellas fue liberada anoche, ¿verdad? La otra no fue liberada, ¿por qué? Porque yo le he hecho la anuncia a la otra fiscalía, en la cual sí actuaron rápido. Si hicieron allanamiento, no pudimos jugar en ese momento con ellos. Pero hoy ya pudimos capturarle a los dos, ¿verdad? Y encima nos da la sorpresa, ahora la fiscalía nos dice que nos va a hacer imputada. O sea, estamos, no sé, ¿de qué estamos hablando justamente sobre este tema? Es una cosa prácticamente de cómo actuar la fiscalía número nueve, ¿verdad? La fiscalía número siete es excelente, ¿verdad? Pero la nueve, estamos con muchos problemas en ese aspecto. No es solamente de una sola persona. Realmente llama poderosamente la atención, teniendo en cuenta que son casi una docena de víctimas, por lo menos las que ustedes ya pudieron reunirse, y también que tienen las pruebas. Porque generalmente ese es el argumento que dan los fiscales, ¿verdad? No, no hay pruebas, no hay denuncias, pero en este caso tienen todo, pero igualmente son liberados de nuevo. Te cuento que ayer en la captura, por ejemplo, se le agarró contra el animal, que robaron un cerdo, y otras cosas más, ¿verdad? De un desfilo de cocina, se le agarró con todas esas pruebas. Igual se le libera. De hecho, justamente en el equipo que muestra el respeto, entonces recién me marca, perdón, me dio una llamada, en otro video que había pasado, fue en mi caso, por ejemplo, que me robaron dos veces, o sea, en una semana me esperaron todo lo que había, herramientas, todo lo que tenía, ¿verdad? Entonces, justamente por eso es lo que estamos haciendo este tipo de denuncias, ¿verdad? Y ahí es sostenible que una fiscala no pueda trabajar de esa manera. Porque tiene todo el apoyo, vino la policía, hizo el aspecto, vino el grupo de lince, todos trabajaron, hasta la comisión de señales para poder hacer la captura, y la fiscala como señal de libera, le va a hacer una indagatoria. ¿Quién es el adicto que va a volver, supuestamente para ser indagado? O sea, es una joda. Claro, Osmar, incluso ustedes se exponen, digo, porque decías que ustedes ayudaron a la captura de estos delincuentes, si ahora de vuelta se da tan fácilmente la liberación. ¿Ustedes reciben apoyo, cobertura policial? Osmar, ¿a qué comisaría le corresponde, la 12 o la 20? No, ahí no te escucho nada. Te decía, Osmar, ustedes se exponen porque tienen que hacer el trabajo de la policía deteniendo a los delincuentes, digo. De hecho, hicimos un trabajo en conjunto con la policía, ¿verdad? Yo creo que el comisario Hermosilla, que tuvo un excelente trabajo, pero se dio la captura también partí con la gente del INTE y otro organismo institucional, ¿verdad? Fue la fiscalía la que estuvo, como siempre, en falla, ¿verdad? Entonces, ahora mismo esto es lo que damos de vuelta, porque la gente que hizo la denuncia, porque solamente eso es lo que pasa, la gente hace la denuncia en la comisaría, más no hace seguimiento a la fiscalía. Ahora que hicimos todos los pasos, ahora se le libera la persona. Entonces, ¿cómo uno va a querer ir a hacer la denuncia en la fiscalía, siendo que la persona que te saltó, que le ha ayudado a tu familia, va a llevarlo de vuelta por tu barrio? O sea, uno ya va a quedar con miedo a represalia, ¿verdad? Pero seguro, seguro que sí, Osmar. Estamos tratando de conversar con la fiscal Andrea Vera. Vamos a darle el seguimiento correspondiente. Está llamando a nuestra producción. Suena, pero no atiende el teléfono. Hacemos la promesa de que... De hecho, no está allá. ¿Cómo? De hecho, no está allá. Y sí, exactamente. Vamos a ubicarla de alguna u otra forma, Osmar. Fuerza para vos, para la gente del barrio. Y vamos a estar en contacto permanente, ¿sí? Muchas gracias por la atención. Hasta luego. Y esto es lo que pasa a Osmar Chetín, a toda la gente que vive en el barrio Fátima, de Santísima Trinidad. Y aquí es donde tiene un espaldarazo muy importante esa teoría de que la policía, los vecinos hacen su trabajo. ¿Y qué pasa con la fiscalía? Les deja libres. No es... Si no es la fiscalía, después cuando llega a manos del juez. Exactamente, es lamentable. Con esas medidas alternativas a la prisión, ¿verdad? Sí, que regalan como si fuera caramelos. Bueno, aquí.